Hola, hoy vamos a comentar un poco acerca de los teodolitos, para eso primero es importante conocer un poco de su historia. Hola, lo que presentamos aquí son tres tipos de teodolitos, es decir la evolución que han tenido los teodolitos en el tiempo. Este es un teodolito mecánico, es uno de los más antiguos en el cual se aprecian bien sus elementos constitutivos. Aquí tenemos el círculo horizontal, el cual me permite medir ángulos horizontales con su graduación en el sistema sexagesimal. Aquí tenemos el círculo vertical con su graduación también en el sistema sexagesimal, el cual se utiliza para medir ángulos verticales. Y el anteojo con el cual se bisectan los puntos. Este es un teodolito de la casa SAIS, es un teodolito óptico mecánico, en este caso el círculo horizontal lo tenemos en este sector, el círculo vertical aquí se lo puede distinguir, no se lo puede ver, y el anteojo con el cual se bisectan los puntos. En este caso como los círculos horizontales y vertical no se pueden ver, para ello se utiliza un microscopio lector con el cual se realizan las lecturas de los ángulos, tanto horizontal como vertical. Y este es uno de los teodolitos que actualmente se utilizan, es un teodolito electrónico marca South. En este caso los valores angulares se realizan directamente en la pantalla. El día de hoy contamos con un teodolito electrónico, el cual se encuentra colocado sobre un trípode mediante un tornecho de sujeción. Entre los elementos más importantes vamos a destacar el círculo horizontal, colocado en esta parte del aparato, el círculo vertical, colocado a la izquierda. Ambos círculos me van a permitir obtener valores angulares, horizontales y verticales, los cuales están graduados de 0 a 360 grados o en el sistema sexagésimal. Por otra parte tenemos el anteojo, el cual nos sirve para visualizar los elementos de interés. Para el calado del aparato es importante centrar las burbujas de dos niveles. Tenemos el nivel esférico y el nivel tubular. El nivel esférico se los cala mediante la utilización de las patas del trípode, mientras que el nivel tubular se los cala utilizando los tornillos calantes. Es importante destacar que el aparato cuenta con tres ejes fundamentales. Por un lado vamos a tener el eje principal o el eje vertical, el cual pasa por el centro geométrico del círculo horizontal y por el punto de estación. El eje secundario o el eje horizontal, el cual pasa por el círculo vertical y el eje de colimación que pasa por el anteojo hacia el punto de interés. También es importante comentar que estos ejes cumplen con condiciones. El eje vertical tiene que ser vertical, el eje horizontal tiene que ser perpendicular al eje vertical y el eje de colimación tiene que ser perpendicular al eje horizontal. Por último, los valores angulares, tanto verticales como horizontales, los vamos a obtener directamente del display o de la pantalla de este teodolito.